muy buenos días y buenas tardes son muy buenas noches donde quiera que se encuentren alrededor del mundo aquí estamos en un día viernes 10 de la mañana con un sol muy radiante desde este lugar bien precioso gracias a dios que nos ha dado un día bien lindo bien bien asoleado así es que antes de continuar con este nuevo vídeo quiero pedirte amigo suscriptor hermano suscriptor que donde quiera que te encuentres un saludo especial de parte de caminando con mario en australia también quiero pedirte de que te suscribas a mi canal en él estará viendo muchas partes de la naturaleza de la vida de australia como también estaremos presentando vídeos en los cuales podrás deleitarte con sus maravillosas y lindas playas con sus con sus carreteras con los diferentes estilos de vida de este país así es que no sin antes agradecerle a todos aquellos hermanos y amigos suscriptores que ya se suscribieron al canal amigos de y hermanos de colombia de medellín de cali que ya se hicieron presentes al canal de caminando con mario desde australia muchas gracias de antemano un saludo muy especial a cada uno de ustedes aquellos hermanos del salvador de honduras tenemos un suscriptor de honduras de méxico y de los eeuu amigos australianos muchas gracias un saludo de su servidor y este día iniciamos en este parque un parque muy bonito que se llama minipi parkland quiero presentarte en esta mañana a mi amigo Woody él es un perro muy especial un amigo fiel un amigo bien inteligente amoroso muy simpático la raza de él es West High Line Terrier tiene 10 años de vida ha estado con nuestra familia por largo tiempo un perro muy bonito muy amigable así es que él nos va a acompañar en este recorrido en esta mañana de este bonito parque bueno sin andar con más preámbulo vamos a iniciar este recorrido en esta mañana un saludo Podrán ver diferentes personas que han venido a recrearse, a tener tranquilidad, hacer su picnic, así que vamos acercándonos ya a lo que es el área donde vamos a poder observar los patitos, las tortugas, si tenemos suerte vamos a poder ver unos cisnes, como también vamos a poder ver algunos pescaditos en el área del lago, un lugar muy bonito, un lugar muy precioso, aquí vamos llegando ya a lo que es el lago donde vamos a poder obtener una mejor vista de este lagún, desafortunadamente hay lugares donde usted no puede alimentar a los animales y este es uno de ellos, estos lugares son muy conservados y uno pues tiene que atender las indicaciones para mantener así la belleza de estos recursos naturales que todos y cada uno de nosotros estamos obligados a protegerlos, así es que nada cuesta escuchar, leer y entender verdad para que este maravilloso lugar en el futuro no vaya a desaparecer debido alguna negligencia del ser humano, como pueden ver ustedes aquí dice no alimentar los animalitos sin testes, si usted los alimenta pues pueden enfermarlos, ellos se pueden volver más agresivos, se pueden superpeblar y y entonces ya deja de ser un lugar natural y convertirse en un lugar en el que los mismos animalitos lo pueden atacar a ustedes, así es que estamos acá en este precioso lugar en el lagún, en el lago de Minipi Lamb Park vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perfecto ¡Gracias! Esta es otra de las facilidades que ofrece este lugar, como podemos ver aquí tenemos la facilidad del agua para poder tomar agua también para los perros cuando uno camina los perros vamos a encontrar en todos los parques este tipo de vasijas el cual uno lo llena para que su perrito pueda también saciarse de su sed verdad ¡Gracias! 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 Como pueden ver ustedes acá en este aviso en esta criatura tenemos nos comunica de que hay presencia también de koalas en este lugar aquí vemos la del área de recreación de los niños pero antes de llegar a él vamos a le voy a presentar esta facilidad también que tenemos como es los efectivos también podemos ver de que se ubican depósitos para poder portar la basura vamos a ir al área también de la barbacoa como se las mencioné anteriormente también hay un servicio de barbacoa es un lugar muy bonito muy precioso máxime que dios nos ha regalado este día tan iluminado tan asoleado tenemos otra vista desde lo alto de este lago este es el área de barbacoa como esta van a poder encontrar alrededor del parque para que usted pueda venir con su familia traer su carnita, traer su asado para poder venir a preparar un asadito traer sus ensaladitas, sus tortillitas así es que prácticamente estas facilidades son gratis no se paga solamente usted pucha un botón y ellas dicen a trabajar por usted así es que tenemos aquí una vista panorámica de lo que es el lago este es el área donde los niños vienen a recrearse a tener este pan a tener su diversión así es que como ustedes pueden ver este parque está diseñado para poder tener diferentes actividades no solo para grandes ni también para chicos así es que ya vamos terminando con este vídeo espero les haya gustado tenemos todavía algunas vistas acá alrededor como ustedes pueden ver todo esto es completamente gratis este es una aeronave airline para que los niños puedan saltar colgarse y a quemar las energías que acumulan durante el día ¡Suscríbete al canal! aquí acá podemos ver esta es la mantención de este lugar de este parque es un natural habitat en el cual siempre está siendo rejuvenecido o reemplazado por nuevas plantas por nuevos árboles árbol que se cae hay 10 más que vienen como parte de la protección de las aves de este lugar les muestro acá este pequeño nido comercial que los guardabosques de este lugar ubican en los árboles para que las diferentes aves las diferentes especies puedan venir a anidar y hacer su su crianza su nueva familia así es que esto lo pone también como también para para protegerlos de otras aves o de otros animales que son depravadores de ellos así es que no solamente sirve como para para maternidad de los de los babies de las aves sino que también protegerlos de todos esos ataques de los demás animales que los depredan y se alimentan de ellos así que aquí vemos un pajarito como ustedes ven ahí a lo mejor está ahorita él es el dueño de de ese nidito y está bueno ya preguntando no hay que te pasa que estás haciendo ahí déjanos en paz no me toques eso así que nosotros le hacemos caso y nos vamos de este lugar como pueden ver acá miembros de la de lo que es la alcaldía municipal de Brisbane anda ya trabajando percatándose de las de las necesidades de este parque y poder cubrirlas verdad para el agrado de toda la familia good morning good morning Mike esa es parte del de la obligación que tiene el gobierno verdad de cuidar a sus ciudadanos así es que aquí vemos el automóvil de la City Council que es la alcaldía municipal de este lugar que están pendientes de cada una de las necesidades de este precioso parque bueno desde Minipi Land Park en Brisbane Australia Woody y yo queremos despedirnos ha sido un placer para Woody haberlos conocido a ustedes él está siempre conmigo en mi caminando con Mario él es muy fiel a las caminatas que yo hago en mis recorridos por estos bonitos parques así es que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes no se les olvide escuchen la campanita suscríbanse a mi canal sigamos caminando con Mario en Australia y automáticamente le llegarán las notificaciones a su televisor siéntanse cómodos siéntanse felices y que Dios me los cuide en cualquier lugar del mundo donde se encuentren desde Brisbane desde Minipi Land Park desde Australia Mario Flores les saluda y un gran abrazo a todos hasta pronto